Por otro lado, un policía de la bancaria e industrial fue abatido durante el robo a una joyería en la plaza comercial Galerías Coapa, aquí al sur de la ciudad capital. El oficial de nombre Ismael Antonio Rodríguez, de 38 años, trató de evitar el asalto. Se enfrentó a los zampones y estos le dispararon casi a bocajarro. A pesar de la movilización policíaca, los ladrones huyeron con el botín. En lo que va de este año, este es el segundo atraco a una joyería. El anterior se registró en Plaza Tepeyac. Es el cuarto robo a joyería en los últimos tres meses. Son estos dos sujetos que llegan a la joyería y sí, se les entrega la empleada, sí les entrega de algunos objetos. Todavía evidentemente no tenemos el monto, todavía no tenemos los videos. Y sí, lamentablemente después de que se acciona una alarma, llega un policía de la Secretaría de Seguridad Pública, un policía bancario que se acerca a este lugar y los problemas responsables accionan un arma de fuego y lamentablemente pierde la vida.